Hola a todos, es Akepanddy en un nuevo gameplay de Pokémon Spade Escudo Y esta vez estamos contra la maestra de los Ibis y Juna Un combate que no tiene pérdida Y hoy no os olvidéis, pasados por mi canal de Twitch, ¿vale? Que estaremos por allí, que últimamente sé mucho por allí Pasados por mis videos de Discord Y sin más dilación, dentro vídeo ¡Qué cookie! ¡Qué cookie! ¡Qué super cookie! ¡Qué kawaii! La ballena es gigante de por sí Imagínate el Gigamax, nos aplasta Con el ataque Con el giga ataque de De golpe cuerpo, es Shiny Ese hombre no Shiny es precioso Estaría épico, ¿no? Ha sido un golpe, un golpe cuerpo con Un golpe cuerpo con Con el Wailor Gigamax Molaría Uf, uf, uf Me tienes, me tienes El tipo También es Shiny, lo saqué Eclefable también es Shiny, uy Mola, mola, mola Vale, voy a intentar meter a Naruto ¿Por qué todo? Yo tengo una pregunta Oye, Pandi, ¿cuál es tu usuario de YouTube? Vale Mi usuario de YouTube es Pandi05, ¿vale? Aparece directamente si lo buscas inclusive en Google Pero si no, tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Tenéis un directo al canal Un directo, una foto que clicas, es el logo de YouTube Clicas y va directo al canal El Lapras directamente ha sido un trueno perfecto Error mío por no haber cambiado el Lapras Pero yo tengo una pregunta ¿Por qué? ¿Por qué llamáis? Es que he visto A un montón de Jolteons Llamados Naruto O sea Seguramente sea una Naruto referencia ¿Vale? Seguramente sea una Naruto ¿Era Rayo no, trueno? Eh, uy, vale Pues si dije trueno Error mío Eh, seguramente sea una Naruto referencia Pero quiero saber ¿Por qué la Naruto referencia? Si alguien me puede explicar la Naruto referencia Me encantaría Ahora, sí Sería, sería lo mejor Sería, vamos Eh, unas risas increíbles Risas perfectas Incineroar Y... Vale Les bajamos eso Infi Efectivamente, al Infi Vale Eh, yo creo que si evolucionamos Y hacemos una Maxi Si evolucion A ver, si mega evolucion Si Hacemos Mega Dinamax Haberlo llamado Akamaru Que el Jolteon es un perrito También También ahí está la La Naruto referencia perfecta Si me he equivocado Seguramente me partes el cuello Por eso Vale Pero bueno Vamos a hacer una Maximición Al Naruto Vale A Naruto Que me está A Jolteon Que me está tocando mucho las narices Me puede Me da bastante miedo Y vamos a hacer un brillo mágico Al Umbreon Cosa de que no está haciendo mucho daño Pero al menos algo es algo Y yo creo que Que te lo cargas Yo creo que también deberíamos cargárnoslo Pero bueno Vale Saca al Jolteon A Grey Grey es Perfecto No, no, no Espera, espera La Sirenita No es la Sirenita Yo creo que te lo cargas Pues ahora no me lo cargo Ahora sí que sí No me lo cargo Porque está Han sacado Al de tipo agua Al Ibi de tipo agua Akamaru es adorable Pero luego Boruto no es tanto Porque se vuelve viejecito En Boruto no es tanto Porque se vuelve viejecito Podría ser No lo vamos a matar A ese Ese Pokémon No lo vamos a matar Biomágico No va a hacer mucho Al Umbreon Poco Lo vamos bajando Pero bueno Maximición No debería matarle Ni le va a hacer nada No le va a llegar a la mitad de la vida Efectivamente ¿Tiene sorpresa? Sí, tengo sorpresa Tengo sorpresita Tengo sorpresita Maldición A ver Voy a ver cuánta gente Se está uniendo Al servidor de Discord Porque Si se une Bastante gente Vale La idea es hacer Ah Porque Naruto es rubio Podría ser Tampoco podría ser Tampoco podría ser Mala idea Quiero ver cuánta gente Se está uniendo Al Vale Os habéis unido Unos pocos ¿Vale? ¿Cómo sería un Ditto Si tuviera su Gigamax Tomado todos los Pokémon Viéndose como De miles caras Eso sería Daría mucho miedo Cambiarle LOL Sí, daría mucho miedo Vale, vamos a cambiar Al Incineroar Porque es un suicidio Vamos a sacar al Conkeldur ¿Vale? Con Conkeldur Creo que lo podemos hacer Bastante bien Y vamos a hacer Una protección Vamos a hacer protección Es que fuera bromas El equipo Se hace support Entre ellos mismos Entonces No es mal equipo No es mal equipo Si lo tienes bien hecho No es mal equipo Al Creman con protección ¿Vale? Que yo creo que Van a atacar Van a atacar Un montón Al Conkeldur A ver Yuna Es mi novit Y doy Es peón Es la cuna Es por el color Me ha encantado ¿Vale? Me ha encantado Me ha encantado Descanso del Umbreon ¿Vale? Me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado Eh, sí Pues haré un equipo Ibi con todos los Ainis Sería precioso Sería precioso Sería precioso Eh, super A Grey Y luego vamos a hacer un brillo Vamos a hacer un Llanto falso Al Umbreon Sería precioso Pero me ha encantado Me ha encantado Lo de Karma Me ha encantado Lo que has dicho O sea, me ha encantado Ha sido precioso Ha sido precioso Descanso Los dos Y hermosísimo Vale, queréis que se curen Pero es que no van a sobrevivir ¿Se curan a tope? Sí, sí, sí Pero es que el puño trueno Es que el puño trueno Lo va a matar Efectivamente A ver, no tenías por qué saber Que tenía puño trueno Pierdo vida por la vida Esfera Dios Eh, esto me está encantado Este directo me está encantando Chicos, me está encantando Me estoy pasando como un niño pequeño De verdad Maldición ¿Qué ha hecho? No, no he visto ¿Qué ha hecho? ¿Por qué tengo a Saini? ¿De la F en el Umbreon? ¿De la Glacier? ¿Qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué? Ah, vale Ha hecho come sueños Una cosa así, ¿no? Una de esos ataques Que solo se puede hacer dormido Es para subirse al ataque Ataque a la velocidad Y todo lo demás Eh, Happy Happy es ¡Oh, Dios! Es precioso Silvion Saini Es precioso Es precioso Puño, drenaje Al Umbreon Debería matarlo Prácticamente de un golpe Y vamos a hacer una Por si acaso El Gigamax de Ibi Se vería también hermoso Mostrando todas sus formas de evoluciones Vamos a hacer decoración Con Alcremine Y tengo Silvion Saini Sí, la idea sería Hacer decoración con Alcremine Para hacerle Gigamax a él Eh, ah no Hacerle no Pues sí Eh, vamos a hacer Brillo mágico ¿Vale? Y atacamos a los dos Yo tengo Silvion Saini Me siento un poco raro Soy el único que no tengo Sainis Eso me está incitando A hacer ¿Cómo se llama? Hace Bozarrón Me está incitando a hacer una caza de Sainis En Youtube ¿Vale? Así que suscribiros en Youtube Para no perderos nada ¿Qué ataque es ese? Es que no lo estoy leyendo Hombre, no sé de descanso Pero ha fallado Y se cura Haz Sainis Me sé que he leído otra vez el mismo Voy a hacer Sainis En Youtube Así que suscribiros a Youtube ¿Vale? Para no perderos nada ¿Cómo te llamas en Youtube? Pandi05 Mira, os lo pongo aquí Pandi05 Uy Pandi05 Así que no os perderos nada De verdad Estoy por pasarme a la comunidad de Pokémon Específicamente Porque es que me están encantando O sea, sois geniales Chicos, sois geniales De verdad Ahí voy Vale Creo que podríamos Si sacamos al Dusclops El Dusclops Lo podría hacer bastante bien Contra ese Silvion ¿Cacho de Dusclops? Yo ya tengo 12 Sainis Me cago en Son muchos, ¿eh? Vale, vamos a hacer un Un espacio raro Vamos a hacer espacio raro Y vamos a hacer Brillo mágico Debería matar al Umbreon Prácticamente Pues nada Me ha llevado otro Umbreon Sainis Así que si alguien quiere un Umbreon Sainis Lo cambio Porque quiero desiniciar Sainis Los iniciales Sainis ¿Cómo lo coge? Tengo yo más De una cajita entera de Sainis Estáis enfermos Me encanta Los iniciales Sainis Ya me suscribí Muchísimas gracias De verdad Los iniciales Sainis ¿Cómo los cogeis? ¿Hacéis por el método Masuda? ¿O hacéis? ¿O cómo lo hacéis? ¿O hacéis? Sí, supongo que lo haréis por el método Masuda Conseguiréis un Un inicial Por intercambio Y luego haréis método Masuda ¿No? No un Coffin Saini Mola Vale, los Coffin Saini molan A mí me gustan bastante Llevo 600 Vale, vale Por el Masuda Ah, vale Por el Masuda Vais a hacerlo rapidito Por el Masuda Ese Umbreon me está Me está Molestando muchísimo Vamos a hacer un Divi de Dolor Al Ark Remain ¿Vale? Para subiarnos un poco la vida Y vamos a hacer protección Si alguien lo quiere que me lo diga Me cago en O sea ¿Cuántas horas tenéis a este juego? Yo quiero Yo quiero ver cuántas horas tenéis a este juego De verdad Yo quiero verlo ¡No! He sido subnormal Te puedo dar un Torque al Saini Y yo tengo 930 30 horas Que locura Que locura A la verga Es que es una locura He sido subnormal He perdido un ataque Un ataque Que me va a matar Ese dos clubs Pablete Abjudicado Chicos A ver Ya tenemos Chicos Pablete Te da un Torque al Saini Por No sé qué Saini Me la compré hace un mes Me cago en Vale Vamos a hacer Divide dolor A un Brion ¿Vale? Y vamos a hacer Un brillo mágico A todos Divide dolor Le bajamos un montón La vida Nos la subimos Yuna Me lo estás poniendo difícil A lo mejor estoy un poco distraído Pero me lo estás poniendo difícil Sonámbulo Sonámbulo Ah El ataque es raro Que es un montón El ataque Y me está dando mucho miedo ¿Es sonámbulo? Eso me va a matar Bozarrón Uf Me estás matando Es que De verdad No sé qué hacer No sé qué hacer De verdad No sé cómo matarlo No sé cómo matarlo Creo que con El incineroar Podría matarlo Creo que con El incineroar Podría matarlo Sinceramente Les bajamos un montón Les bajamos mucho El ataque Pero No sé Ay Este combate No lo estoy grabando Ay Bueno No pasa nada Luego saco clip Lo digo por grabar Por tema de De que luego Es como más fácil Para mí ¿Vale? El hombre Yo creo que debería Morir Un invité Sorpresa Happy Sorpresa Happy No hace mucho Tinieblas Alguien me da Un Grimoral Shiny Vale Tinieblas le hace Bastante daño Pero se ha despertado Vuelvo a usar descanso Y se quiere Volver a subir Me estás volviendo Loco Yuna ¿Pero qué haces? Dios mío No hay personas En Twitch Estoy flipando chicos No sabéis Lo que estoy disfrutando Este directo No sabéis De verdad Me estoy pasando genial Vale Vamos a hacer Divide dolor A Umbreon Vale Y vamos a hacer Invite ignio A Happy Vale Eh Divide dolor A Umbreon Y eso Happy Hicimos un montón La vida Y se la bajamos Un montón A Umbreon Eso me parece genial Sonámbulo Otra vez Sonámbulo Me va a hacer Muchísimo daño Tiene un Chromalat Shiny Un Chromalat Shiny Madre Madre mía Es por cierto Se me lo he olvidado Pero el Umbreon También tenía El Umbreon Tiene oculta Para que se sepa Todos los movimientos De cada equipo Sí, sí Mis respetos Para los que se sepa Todos los movimientos De cada equipo O sea Yo estoy contigo O sea Mis respetos Esos son los cracks Happy muerto Por fin Dios Dios Me estás haciendo sudar La gota gorda Te lo juro Solo hay un combate Que haya sudado Tanto hasta la fecha Y es uno que tenéis En el canal Que es Es el único combate Que he subido de momento Y es que lo vais a Vais a flipar O sea Es un combatazo Muchos no estabais Muchos estabais Pero No sé Es que es un combatazo De verdad Vais a fliparlo Si lo veis Flipáis O sea Flipáis Hasta el último momento No voy a decir Si gané o perdí Pero Pero bueno Vale Vamos a hacer un tinieblas A hombre Donde debería hacerle Bastante daño Y un golpe Y un golpe mordaza A Naruto Por un intaleón Saini Me cago ¿Cómo es el intaleón Saini? ¿Es dorado? Bola sombra El Dusclops Dusclops Eh Va a morir Prácticamente Ahí está No puede retroceder El Umbreon Vale Naruto No Nauto No Tinieblas Casi mueve Naruto Eh Exacto Pablito Pablito Eh Te vas a llevar Mis 10 Pero mis 10 Tiene foco interno Sonámbulo Usado Maldición Vale Ese Umbreon Es la leche O sea No será el mejor Umbreon Que he visto mucho tiempo Además Saini Además Es muy bueno Stats La verdad Es muy bueno Stats Y tiene restos Venga ya Tiene restos Venga Tinieblas Y Eh Que hace última palabra Eh Vale Alguien quiere un Blast Sainis Madre mía Eh Bola sombra El Dusclops Ha muerto Dusclops Ha muerto O sea Ha muerto Y sin el Dusclops No sé cómo matar Eh Te paso código Y negociamos Eh Naruto ha muerto Vale Naruto ya me lo he quitado De medio Pero es que ese Umbreon Me está dando mucho miedo Porque me puede matar De un golpe me puede matar Ya todos los Pokémon Y sigo usando descanso Dios mío Junia Estás enferma Dios mío Dios mío Dios mío O sea Ya tengo título Para el Para el vídeo Eh Ibis al poder Ibis al poder O sea Te lo juro Ese va a ser el título Del vídeo Los Ibis al poder Y tengo un Un Leifeon Madre mía ¿Cuántos Pokémon te quedan? ¿Cuántos Pokémon te quedan? Tres Vale Brillo mágico Y vamos a hacer Esto A Gris ¿Vale? A ver ¿Qué sale de esto? Espera Que se me ha metido un Weimon Escavar Gris Gris Escavar Me cago en Me cago en Hierba única Escavar Brillo mágico Como tiene hierba única Puede hacer eso De un golpe Básicamente ¿No? WTF Escavar Sí Yo también me acabo De quedar WTF Pero es porque Tiene como hierba mágica O algo así Gris Y ha muerto Vale Que Gris Y me podría hacer Mucho daño Creo que tenía Hierba mágica Un objeto Que se me hallaba mágico O algo así No sé qué era Está dormido como un tronco Vale Sonámbulo Maldición Vale Sigue usando Maldición Eso va a ser un problema Porque la velocidad disminuye Pero es que el ataque El ataque sube un montón Y la defensa O sea Es que es prácticamente Me cago en Me vais a reventar Me vais a reventar Y una vez que Esto me lo vas a ganar O sea No sé cómo ganarlo Te queda un Pokémon Vale Que creo que no lo he visto O sí lo he visto Sakura Vale No A Sakura no lo he visto Vale Brillo mágico Y Golpe mordaza A Sakura Si sale bien Esto está ganado Si sale bien Esto está ganado Vale Si sale bien Esto está ganado Si sale bien Esto está ganado Madre mía Las subastas que hay De Sainis en el chat Es que me está encantando Sakura hace brillo mágico También me hace mucho daño Incinero Sobrevive Sobrevive Se come la valla La valla Valla Vale Vale Bien 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 Brillo mágico Por fin Un brillo muerto Sakura Prácticamente a la mitad de vida Y ese Sakura Va a morir ya De un ataque De mi incinerador Y ya está 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 hecho Por fin Por fin Por fin Y una Me ha hecho sudar la gota gorda Ok Gracias.